Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Sonia y hoy vengo a traeros la última cajita que me ha llegado de Primor Box. Bueno, lo primero que me ha alucinado es que por fin han cambiado la cajita, que ya era hora, pero bueno, a ver lo que dura esta, no me desagrada. Bueno, tengo que decir que cada vez llega más tarde aquí, esto de estar en una isla ya sabéis que a veces no favorece. ¿Por qué? Porque ya he visto varios vídeos y ya sé lo que trae, pero bueno, voy a enseñaroslo a vosotros para que sepáis lo que trae si es que todavía no lo habéis visto. Bueno, aquí viene el catálogo de lo que viene, como siempre, ¿vale? Informándonos de cada producto y os lo voy a enseñar así para que lo veáis. Lo primero que sale por aquí, bueno, este Liquid Eyeliner de la marca W7 en color Black X Black, mirad, es así. Yo es que no uso el liner, ya lo sabéis, pero bueno, miraré a ver a quién se lo regalo. Dice que tiene 8 mililitros y vamos a ver lo que nos dice aquí sobre esto, si es que lo encuentro. A ver, aquí, bueno, pues dice que es un liner líquido de pincel para lograr trazos súper precisos y que es modulable. Bueno, pues ya está. Su precio, 1 euro con 99, ¿vale? Luego al final os pondré, según esto, qué es lo que puede costar la cajita. ¿Qué más sale? Bueno, sale esto que esto que es, esto que es. Vale, esto es una mascarilla de aceite de argán reparadora y condicionadora de 50 mililitros. Mirad, es esto de aquí. Es un acondicionador profundo reparador, fortalece y repara cabellos secos y dañados. Para el pelito, ¿vale? Bueno, la verdad que trae 50 mililitros, es bastante grande. Y si lleva argán, seguro que va súper bien. Seguro que sí. Pues esto sí, me hace gracia. Lo voy a probar. Y esto que nos dice... Que es reparadora con aceite de argán, un tratamiento súper fortalecedor e hidratante que restaura y suaviza el cabello seco y dañado. ¿Cuál es su precio? 2 euros con 39. Bueno. ¿Qué sale por aquí ahora? Mirad, esto de aquí. No sé lo que es. Este pedazo de tubo. No tengo ni idea de lo que es. Tiene 100 mililitros, me imagino que es tamaño venta. Después de abierto 12 meses. ¡Ah! Altruist, esto es una crema para el sol. Libre de fragancia. Madre mía, esto es una crema para el sol. ¿En serio? Es enorme, ¿no? Pues a ver... Protector solar. Pues sí. Factor protector solar de 50. Proporciona protección de alta calidad que cuenta con un amplio espectro de ultra-V de 5 estrellas. Contiene filtros UV, fotoestables e incluso filtro más evolucionado del mundo. Dice que es de rápida absorción, sin ser pegajoso. Es que es hipoalergénico, sin aromas ni parabenos. Lo que pasa que, bueno, a buenas horas. Ahora mandan esto. Pues esto lo tendrían que haber puesto en pleno verano, ¿no? Pero bueno, mira, ya tengo un protector solar para el año que viene. ¿Cuál es su precio? Según esto, está valorado en 6 euros con 75. Ya solo con esto, ya van los 10 euritos de la caja, ¿eh? ¿Qué más sale? Bueno, mirad. Esto que se... ¡Anda! Pues también han mandado el exfoliante de cuero cabelludo. Mirad. Exfoliante de cuero cabelludo. ¿Y esto cuánto tiene? Dice que lleva hidrolato de oblepica orgánicos. Exfoliante para cuero cabelludo. Purifica el cuero. Estimula el crecimiento. Capilar es para todo tipo de cabellos. Vegano. Y no llego a ver cuánto lleva. No consigo verlo, chicos. Bueno, ¿cuál es su precio? Vamos a ver. Esto vale... Vale, dice que el formato de 200 mililitros vale 5,50. Y este es de 30 mililitros. Sacad vosotros la cuenta, que no estoy para cuentas, ¿eh? Dice que exfolia, purifica y equilibra la producción de sebo. Ayudando a mantener el cabello limpio y que no tengas picores y todo esto, ¿vale? Bueno, pues sale esto por aquí. También está bien. Luego de la marca Eucerin. Vaya, vaya. Piel grasa con imperfecciones. Gel de limpieza facial. Mirad. Oye. De la marca Eucerin no está nada mal. Tiene 75 mililitros. Vamos a ver. Dice que el formato 20 es de 200 mililitros. Y este es de 75 y vale 13,99. O sea, 14 euros. Pues este estará unos 6 euros y pico. ¿Qué nos dice? Bueno, pues que elimina la suciedad del maquillaje. Compatible con tratamientos antiacné y que tiene una textura libre de aceite y es un gel limpiador en que la piel queda visiblemente más limpia y se percibe más saludable. Bueno, un gel limpiador. Habrá que probarlo, pero yo creo que siendo de la marca Eucerin tiene que estar muy bien. Y aquí estoy viendo dos cosas. Bueno, esto siempre viene bien. A mí por lo menos me encanta que vengan las pastas de dientes. En este caso viene de la marca Signal. Dice que es para la caries, para la placa antibacteriano. Tiene, ¿cuánto? 75 mililitros. Vamos a ver. Y bueno, una pasta de dientes, sin más. Y en este caso esta pasta de dientes además es grandota, ¿eh? ¿Qué precio tiene? A ver si lo encuentro, Sonia. 2 euros con 25. Bueno. Pues 2 euros con 25. Luego también viene, ojo, viene muchas cositas, ¿no? Viene esto de aquí, de la marca Opie. Y es un pintaguñas en un color así como un rosita malva muy clarito. Este tiene 3,75 mililitros. Son como de prueba, ¿vale? Dice que te dura hasta 7 días. Y su formato normal es de 8 mililitros. El de 8 vale 9, pues este costará unos 4 euritos más o menos, ¿vale? Pero es súper cookie, ¿eh? Chiquitín, chiquitín. Bueno, no está de más. Y por último, y yo creo que de esto han hablado mucho, yo no lo he probado todavía. A ver si me da tiempo, porque aquí en mi casa vuelan esta tableta de chocolate Nestle, de la... Que pone jungli, chocolate negro y galleta. Mirad, es así. No tengo ni idea cómo va esto. Dice que viene con un código impreso en el interior y obtendrás 3 fichas digitales de animalitos. Bueno, esto que vale 1,59 euros. Dice que es un delicioso chocolate negro con una auténtica galleta jungli y cacao 100% obtenido de forma sostenible. Y que tiene 125 gramos. Bueno, pues no sé si llegaré a catarlo. Pero ya os contaré si ha gustado en casa o si no ha gustado. Bueno, mi opinión personal, la verdad que encuentro que está bastante bien. En este caso han llegado un montón de cositas. Una, dos, estoy dejándolas por aquí. 3, 4, 5, 6, 7 cosas. 7, normalmente son 6 que ponen. Esta vez han puesto 7. La verdad que encuentro que está bastante bien y supera con creces el precio que le han puesto a la caja. Y la verdad que creo que esta vez sí ha merecido bastante la pena esta cajita. Vosotros, ¿qué opináis? Dejadme vuestras opiniones aquí abajo en comentarios. Y sin más, me despido de vosotros. Espero que hayáis disfrutado el vídeo. Os mando infinidad de besos desde aquí. Y nos vemos pronto pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!